hola qué tal amigos cómo están ustedes nuevamente bienvenidos a mi canal soy edilberto mejía díaz aquí a través de su canal superación internacional hoy vamos a aprender cómo quitar la contraseña a un archivo acá tengo un archivo de excel voy a sacarle una copia control c control v le voy a cambiar de nombre protegido ok abrimos este archivo bien nos vamos a revisar y aquí está proteger libro le voy a poner una contraseña ok le doy a guardar voy a cerrar voy a abrir nuevamente el archivo para mostrarles de que ya está protegido ok entonces al tener un archivo protegido vamos a revisar y nos aparece activado esto de proteger libro nos solicita una contraseña para poder agregar en este caso no se puede agregar una hoja sólo se puede modificar lo que ya está hecho pero no se puede agregar hojas adicionales queremos ocultar mostrar todas estas opciones están desactivadas entonces lo que hoy les vamos a enseñar es para quitar esa contraseña que ha protegido el libro ojo ha protegido el libro más adelante vamos a hacer otro vídeo donde se protege la hoja ok vamos al asunto vamos a guardar lo que tenemos que hacer es lo siguiente la extensión xls lo vamos a borrar y lo vamos a poner punto raro genial una vez convertido a raro vamos a abrir el archivo nos vamos a xl y aquí nos encontramos con este archivo workbook xml bueno aquí nos aparece extraer extraer en el escritorio ok genial aquí está el workbook seguidamente voy a abrir el blog de notas aquí está mi blog de notas lo siguiente es arrastrar ok control v y aquí buscamos look y acá está no estructura lo que hacemos es este uno cambiarle y ponerle cero lo siguiente es cerrar guardar seguidamente nos vamos al archivo y lo vamos a eliminar suprimir el workbook minimizamos y arrastramos este workbook ahí aceptar y ya está cerramos esto ya lo eliminamos ahora sí vamos a regresar y ponemos la extensión considerando que su sitio archivo contenía una macro entonces la extensión sería x l s m pero como se trata de un archivo normal x l s x así como aparece en este archivo acá así como el original x l s x un y como puedes ver ya podemos agregar las hojas que anteriormente no se podía y las opciones ya están habilitadas nos vamos a revisar y ya no está seleccionado proteger libro vamos a proteger y nos va a pedir una contraseña para protegerla nuevamente bien amigos eso es todo les invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita luego de tu suscripción agradeciendo absolutamente a todos ustedes como siempre aquí a través de superación internacional todo sencillo todo fácil para ustedes hasta pronto agradeciendo